Atención Colombia, se le cae la máscara a otra del pacto histórico. Muchas gracias por la invitación y al concejal decirle prudencia, porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema... Ahora sí menosprecia el trabajo de hogar de las mujeres de Colombia. ¡De malas! La falsa moral de los petristas no tiene límite. ¡De malas! ¿Por qué la que en campaña dijo ser empleada de servicio se demoró tanto en salir a defender la niñera víctima de su gobierno? ¡De malas! Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta...